y está sacándose el voto con los gurises que le están pidiendo, está muy bien. Hablé con él, los doctores ya le dieron el alta y ya está pronto para arrancar. Bueno, ¿y qué pasa con Mederos, que era un jugador que iba a estar y se le detectó esta situación? Bueno, por ahora, nada, seguir esperando su decisión, su representante, si se va a operar o no. Y bueno, Peñarol en esas condiciones sabe que no lo va a contratar, pero queremos estar cerca de él porque es un jugador al que queremos en el club. Así que con el correr de los días vamos a dar la decisión. Bien, ¿el jugador ya decidió si se va a operar o no y si lo van a hacer los médicos de Peñarol? Yo por lo menos no estoy al tanto. Yo por lo menos no estoy al tanto. Vale aclarar que los médicos de Peñarol, Daniel Rienzi y Edgardo, le ofrecieron operarlo hasta como una cuestión humanitaria, de ayudarle a los que están. No es que Peñarol vaya a hacerse cargo de algo, es que los dos le dijeron, mirá, nosotros estamos a la orden porque vimos esto y estamos a la orden para operarte, porque aparte creemos que es lo mejor para vos, eso fue lo que le dijeron. Perfecto, perfecto. Me quedaba algo acá, acá me dicen que nos manden, te vamos a hacer un mangazo al aire, que nos manden una plaqueta para sortear entre la, una maqueta del estadio para sortear entre la... Te la mando, te la mando. Bueno, vamos, está bien. Sí, porque los muchachos de Alegoría, la verdad es que son unos crás, laburan muchísimo. Hoy alguna gente vinculada a la selección nos pidió también, más allá del cuerpo técnico y demás, y quedamos de mandársela. Hoy Nathan me mandó tempranito su foto todo feliz ahí con la camiseta y con la plaqueta, y que estaban contentos ahí todos, así que le mandé a hacer una mailla, les pido que hagan una mailla y las mando con Wilson para que sorteen ahí. Dale, bárbaro, así ya llegamos a los 3.000 seguidores en YouTube, que ahora estamos con el programa también por YouTube, esto es algo que lo inauguramos casi cuando vos arrancabas el viaje. ¿Te quedó algo, Edgardo, vos que siempre estás ahí? No, no, dejálo que llegue, que empiece a hablar y después... Ah, me quedó una... Yo sabía que me había acordado una cosita más. ¿Cómo anda la Quintana, que es uno de los jugadores que tuvo una situación un poco traumática, que hoy ya está en Peñarol? ¿Qué informaciones tenés de Ignacio, que ya estás entrenando con el primero? Está feliz. Sí, sí, el otro día jugó y está feliz. La verdad que está... Cada vez que hablo con él, está radiante de lo que le está pasando y bueno, esperó mucho tiempo, vivió situaciones traumáticas. Yo digo que esas cosas, todos los jugadores que pasan momentos de adversidad, esos casos que tienen que apoyar, el caso Piquerés, el caso de la Quintana, Joaquín, de estar convocado a la selección, un día selecciona, se queda sin selección, se va a cabeza gacha, al otro día tempranito en la mañana le llamé y ya estoy en modo recuperación y sé que las cosas van a volver. Y mira, ahora está el Palmeiras, con un contrato bárbaro, con un futuro presente de selección, un futuro súper auspicioso. A veces los jugadores tienen que aprender a lidiar en la adversidad. Ahora mismo Pacu, que seguro hubiese querido estar ayer en la selección, en el campeón del siglo, bueno, ahora le tocó este revés y bueno, en dos meses la vida le está dando regalos más grandes. Así que para los futbolistas en particular, que a veces están arriba, a veces están abajo, estas cosas sirven. En el caso de la Quintana está el cual ha sido hoy, está en Peñarol, feliz, pronto para brillar y bueno, ahí está, como me dijo ayer o anteayer, lo bien recibido que se siente, el buen ambiente que hay y que está pronto para que las cosas le estén cambiando. ¿Te cruzaste con Terán si le dijiste que el que pasa es Peñarol, igual él es campeón? ¿Hable con David? No, pero él es campeón igual si pasa Peñarol. Nacho, ¿se adelantó algo con lo de Torres, lo del Canario a fin de año? ¿Hubo algún adelanto o está todo igual? Bueno, yo creo que los hinchos en Peñarol tendríamos que estar festejando que no se fueron. Sí, sin duda, tremendo. La realidad es que había ofertas reales, grandes, no suficientes para nosotros nos queríamos, pero grandes, nosotros las necesitábamos porque la verdad que eso nos hubiese arreglado nuestro mandato, la caja del club por los tres años y bueno, tengo que agradecer a todos mis compañeros y ni que hablar al Zeta que maneja los números, que dijo aguantemos un poquito más y la prioridad ahora es la gloria, vamos a intentar tener hasta ahí. Y bueno, los jugadores entendieron, su familia entendieron, los representantes colaboraron y ahí sí, bueno, Gio con nosotros, Canovio con nosotros, el Facu con nosotros, el Canario con nosotros y bueno, ahora vamos a intentar ir por todo, campeonato y copa y después el tiempo dirá si van a hacer su carrera a partir de diciembre en otro lado, que seguro que sea, pero lo pudimos disfrutar un año completo. Bárbaro, te mandamos un abrazo Nacho, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, ojalá que arranquemos con Tuti ya en esta segunda parte del año y también en la sudamericana. Dios quiera que sí, estamos trabajando para eso, hay buen ambiente para que eso pase y bueno, ojalá se nos ve. Dale, un abrazo grande Nacho.